Y sigue la fiesta de la Vuelta Ciclística a Guatemala, nos enlazamos de inmediato con Héctor Morales, quien nos tiene detalles de la cuarta etapa. Adelante Héctor. Estamos ubicados acá en la meta final en Coatepeque, la ciudad de Las Gardenias, es impresionante. Ya el público se está volcando y a esta hora de la tarde, qué decirlo, los pedalistas todavía vienen en carretera. Brian Ríos, de los hombres que estaban punteando directamente en cuestión de la competencia, vienen haciendo prácticamente todavía los guatemaltecos algo interesante peleando. Pablo Alarcón es otro de los ciclistas, el chileno que ayer ganó la etapa, también viene en competencia. Y aparte de eso, pues prácticamente Sebastián Brenes, que viene de Costa Rica haciendo la propia lucha. Los guatemaltecos vienen peleando en una etapa bastante interesante, fuerte, de mucho calor. Salió desde la ciudad de Antigua Guatemala, va a llegar a Coatepeque, 196 kilómetros. Esta es la segunda etapa de más extensión en cuestión de kilometraje de lo que se tenía previsto prácticamente. Así que, pues nada más y nada menos que acá vienen ya los ciclistas en plena competencia. Nosotros ubicados en línea de meta con esta algarabía, porque ya viene acercándose el público. Y por supuesto, lo que viene haciendo esta cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala, todavía no se ha definido. Habían hombres que intentaron hacer la fuga a mitad de carrera, otros que trataron de pegar a ese lotecito de nueve ciclistas, pero poco a poco han venido cambiando. Así que, pues prácticamente es una competencia tremenda la que están haciendo. Recordemos que todavía los ecuatorianos siguen comandando en la parte líder de esta competencia de la Vuelta a Guatemala edición 62. La quinta etapa será mañana una de las etapas más fuertes de alta montaña. Hoy es de mucho calor. Y nosotros con la información, imágenes de mi compañero Alberto Andrino y Héctor Morales, desde Coatepeque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!